¿A quién? ¿A quién? Es que siempre tengo ganas de escuchar esta canción, me parece como un... da así de energía, ¿no? Es un verdadero himno liberal. Es un himno, es un himno. Es un himno liberal, ¿a quién le importa? Sí, sí. Y además te falta el taco en medio, ¿a quién le importa? Exactamente, exactamente. Y hay muchas ocasiones en la vida en la que apetece decir esto y como esta noche con Andrés Arconada vamos a hablar con... Vamos a hablar de una película que es más allá del jardín. Esa película con Concha Velasco, de Pedro Lea, que es la novela de Gala, etc. Bueno, es la historia de una mujer madura que en un momento dado dice hasta aquí hemos llegado. Y cuando una mujer en pleno climaterio dice hasta aquí hemos llegado, échate a temblar, ¿eh? Porque va en serio. El asunto es serio, es serio. Está la extinción de los dinosaurios, los tsunamis asiáticos y luego ya la mujer que en ese momento dice hasta aquí Pepito. Sí, hasta aquí Pepito después de aguantar toda la vida, ¿sabes? O sea, de aguantar a Pepito, a los hijos de Pepito, a los amigotes de Pepito y a las amantes de Pepito, ¿no? Entonces, bueno, pues a quién le importa lo que yo haga, escribid mensajes con este tema. Veo que ya habéis escrito un montón en Twitter, arroba es sexoradio, en Facebook es sexo y en el correo electrónico sexo arroba es radio punto FM, porque los leemos desde ahora hasta las 3 de la mañana. Aquí en el radio es que tenemos un amplio recorrido. Es que el sexo da mucho de sí. Da mucho de sí, da mucho de sí. Y bueno, os leo, el premio es un fin de semana en el famoso, en el ya famoso balneario de la Hermida, que el equipo de Tiempo Extra está prácticamente organizando para irnos y hacer la transición completa. Tiempo Extra es transición y es sexo metidos en las aguas termales del balneario. Porque estás en el monte viendo la playa, en aguas en invierno, pero aguas que hierven. 60 grados de temperatura y lo bajan a 28, pero salen a 60 grados. Hombre, es que con 60 saldría un escaldado de allanta, por ejemplo. Sí, y tampoco es plan, tampoco nos vamos a poner así porque no hace falta. Imagínate a pitarte escaldadito, o sea, se nos quedaba en nada. Bueno, pues ese es el premio un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido en el balneario de la Hermida, www.balneariolahermida.com y lo damos cada dos semanas. La semana que viene sabremos quién se lleva el premio, os leo algún mensajito así para abrir boca. Por ejemplo, Alberto escribe, ¿a quién le importa lo que yo haga? Ahora no me vengas con él, es así, porque así nunca ha sido. Eso también puede pasar. Puede ser un punto y aparte. Yo soy así, así, ¿desde cuándo? También. Nuestro amigo Isaac de Twitter dice, ¿a quién le importa lo nuestro? No sé si está triste o... Ni siquiera nosotros. ¿A quién le importa que sea feliz comiéndote? Pues hombre, depende. Depende. Depende de si la cosa... Depende del menú. Sí, 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 sí. Claro, es que lo del menú es importante. Qué raro. Qué raro, ¿eh? Bueno, pues seguid escribiendo los mensajes que los leemos y luego tenemos nuestro premio Bailelo. Hombre, este es el que me encanta. Sí. Que es el de las fotos. Una foto que nos recuerde algún momento, que algún momento íntimo. Pero un momento íntimo puede ser ese banco del parque en el que por primera vez sentasteis, ay, perdona, y ese ay, perdona, pum, pum, flechazo. Claro. O ese momento, pues, no sé, en una boda, por ejemplo, que sale mucho. Pero especifiquemos, Federico, que no sea momento que miedo me da, sino lugar. También. No, cuando digo, pero un momento, momento como todo lo del tiempo no se puede fotografiar. Enviar fotos que a mí me dan apuro, ¿eh? No, 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 pero vamos a ver. Un momento, un momento, en el tiempo no se puede fotografiar. No. El tiempo no se fotografia, se fotografía un lugar. El tiempo es fímero, como decía la hija de... Totalmente es fímero. Es fímero, de Albiac. Papá, la vida es fímera. Es fímera, eso es. Es fímera. Bueno, pero hay un lugar en el que ha sucedido algo que por alguna razón se te ha quedado, que es la primera vez, o bien una vez el que repetías, o bien una vez que pasó algo, la cama esa que se rompió, que fue una foto antológica. Esa antológica es que se nos ha quedado grabada porque nos habría gustado quizá que nos pasara, ¿no? Hombre, depende. Depende de cómo cayeras, claro. Pero te imagínate la risa en el momento ácido que vais a romper la cama. O sea, es que es fabuloso. Si no hay accidente, ja, ja, ja. Cortes, es la primera vez. La primera vez no puede ser así. Eso ya no. Eso ya... La primera vez y que te das encima contra lo de enfrente y que te abres aquí un boquete. Horda y se cae la cama, hombre. No, 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 perdona. Y el tío, la primera vez que hace el interior, ¡pum! Y se escuerna contra él. Pero si pasa ya cuando no es la primera vez y tiene uno más confianza, es de mucha risa. Ay, eso, sí, ando, ven que te cubre. Tontito. Estás cada día más tonto. Menudo chichón que te ha salido en la frente, ¿eh? Ven, ven. Y él dice, ya, ya, pero es que me levanto así. Sí. Sí. Enviad esas fotografías a sexoarrobaesradio.fm. Sexoarrobaesradio.fm. Y si a pie de foto nos explicáis qué pasó en aquel momento, que decía Federico, en aquel lugar, pues todavía mejor. Y qué se gana, diréis, qué se gana, qué se gana para todo este trabajo de la foto. Pues un premio by Lelo, www.lelo.com, que es una marca de juguetería erótica fabulosa y que esta semana propone un juguete erótico para pareja porque es el famoso pino, que es un anillo vibrador que, bueno, pues produce placer tanto a él como a ella y que está arrasando verdaderamente. Sí, sí, porque ahora, claro, se buscan juguetes eróticos que se puedan compartir en pareja, o sea, que no sean solo para uno, ¿no? O sea, que este es el premio de esta semana. El ganador o ganadora, es que tiene un nombre que no sé muy bien. Se llama Chamín y envía una fotografía, la verdad, de un balcón, que no es que sea muy bonito. Parece el balcón de un hotel o algo parecido, ¿no? En la playa, ¿verdad? En la playa, además en la playa, porque ese aprovechamiento de espacios son típicos, por ejemplo, la arquitectura vertical de Benidorm. Por ejemplo, sí. Sería un estilo. Sí. Oye, pero es que cuando hay ánimo y tal, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Cuando hay ánimo, la verdad es que da igual todo. Bueno, a buen hambre no hay panduro. Claro que sí. Pues se escribe, Chamín, siempre me acuerdo de su amor por esta fotografía del balcón. Ahí se ha recordado un poco al balcón de don Juan Tenorio. Claro, también estamos. Las que pueden pasar en los balcones, ¿no? Claro que sí. Imagínate que tiene que ver con eso, más que con... Siempre, además, el balcón siempre es bien acirano. Ay, ay, ay. Bueno, tantas cosas pasan en los balcones, tantas cosas de amor, no solo de sexo, pero bueno, no deja de ser la entrada para el sexo. Y ya para terminar, que vamos así un poquillo mal de tiempos, quería comentar de qué vamos a hablar la semana que viene. A propósito de camas, el lunes hablamos de los efectos colaterales de compartir la cama. Ah, sí. Que a ver, los ailos. Como que tanto que ailos. Todos malos. Sí, sí, sí. De hecho, todos malos, ¿no? ¿Tú prefieres dormir sola o qué? Yo sí preferiría, sí. No, no, yo duermo solo. Toda la vida he dormido solo. Nadie te da codazos, no hay ronquidos. Aquí hay muchos truquillos, ¿eh? Excepto en vacaciones, que es más difícil, porque no todo el mundo, no todos los hoteles, no tal, igual. Y no, no, pero yo solo siempre. La king size debería ser algo obligatorio. El buey suelto bien. Pero Federico, ¿ni con la king size? No, no, nada, nada, nada. A mí yo no. No me extraña. Y luego yo duermo en un rinconcito, ¿eh? No hago... Sí, no, pero si no tiene nada que ser. Pero siempre te invaden tu espacio. Es que... Bueno, aquí hay todo tipo de cosas que suceden por las noches en lo de compartir la cama y todo tipo de truquillos, que si los que dividen el edredón en dos y cada uno se enrolla en su... Hay una fórmula francesa para eso, es que le mitan... Claro, claro. Que es el medio ese, que además algunos lo hacen en el somier. Las camas matrimoniales de... No las puedo soportar. Que lo hacen como para que sea difícil pasar de un lado a otro. Yo eso es de los hoteles en España, que te vas a una habitación con cama de matrimonio y está partida en dos la cama. A mí me resulta insoportable. Pero bueno, aquí maneras hay. O sea que nos daría para un programa de tres horas. El martes hablaremos de padres muy maternales, con la Asociación de Padres Separados de España, que están librando una lucha por tener los mismos derechos que las mujeres en el desarrollo de su paternidad. Tiene que ver con la igualdad, tiene que ver por supuesto con el sexo y tal. Y el miércoles, esta semana estamos bastante serios. Hablamos de la infertilidad en la pareja y de los problemas sexuales y cómo superarlos, que se pueden generar a partir de este tipo de situaciones en las que a lo mejor tienes que tener relaciones en días precisos o llevar adelante toda una serie de tratamientos hormonales y tal. Vamos a hablar con especialistas del tema porque además es un tema que nos han pedido directamente en el mail desarrollar. Y que cada vez es más frecuente. Y luego con Andrés Alconada el jueves hablaremos de Relatos Salvajes, esa película argentina que se ha escenado absolutamente salvaje y que yo soy una admiradora total de esta película. Ya la he visto, la recomendamos, hablaremos de ella porque también tiene su parte erótica y sexual dentro de la destrucción absoluta del género. Ya sé, hay un libro de Alixander, la destrucción o el amor. Exactamente. Hay un mensaje que llega que es muy divertido, lo firma en Twitter Suertex con el tema a quién le importa lo que yo haga. Y dice, pues fíjate, a Puri la del cuarto, a la del segundo, la del hijo que ni trabaja ni estudia. Si yo te dijera. Bueno, pues. Hombre, pluriempleado. Recomendaciones de cara a esta noche para todas esas personas que tengan Movistar Televisión y quienes no la tengan, pues tienen que ponerse ya en contacto con ellos para hacerse con todas las novedades porque se están llevando todas las series, Federico. Los 100 es una serie, es la temporada 2 de los chavales, sí, que se quedan, son mandados a la tierra para ver si consiguen encontrar vida y demás. Pues encuentran vida y muchas más cosas. Además, todos son guapísimos, son 100 jóvenes. Hombre, ya han puesto. Que nos gusta el terror, la versión serie de Sleepy Hollow, otra de esas propuestas de Movistar Televisión. Y mañana no hay colegio, los niños pueden quedarse viéndotele un ratito más, pues echan la película de Mr. Peabody y Sherman, tú ya no sabes quiénes son, es un perro que es demasiado listo para mi gusto. No, 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 me he enterado, esta mañana me ha contado Esmeralda Ruiz. Sí, pues. Pues en Movistar, Mr. Peabody, hombre, ya, Mr. Peabody. Pues lo tenemos esta noche para los más pequeños, así que en nuestro menú con Movistar Televisión podemos tener la televisión que nos merecemos. Muy bien, y tras una brevísima, fugacísima pausa, ceviche de atún con leche de tigre. Uf, esto casi... No es sexo, es cocina. Bueno, pero lo parece, ¿eh? Sí, sí. Es, es...